RISPOR Hace mucho tiempo una niña fue con su madre coger vallas para su padre mientras él trabajaba. Pero el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío, y los arbustos vacíos. Decidida a buscar vallas, la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre, y su garganta empezó a secarse. Era el señor murciélago, le dio la bienvenida y se mordió su ala. Ven niña, sacia tu sed, le dijo. La niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha. Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada. Ven niña, abrígate, le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y se tornó pesado. Entonces el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas. Ven niña, que aproveche. La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Más adelante se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña acogió lo que pensó era otro regalo. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría, pero elegante. Regalos te dimos y más cogiste, les petó. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Vale. ¿Se durmió? No había un cuento más, Té Trico. Solo tienes seis meses. La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. Además, a Rose no le importa. Porque no lo entiende, por suerte. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. No es... No importa, lo siento. Pero no soy paranoico, solo prudente. Pues... En prudencia y acuesta a tu hija. Haré la cena. Tranquila, Rose. Tu madre no quiere recordar nada. Y no la culpo. Muy bien, cielo. Tranquila. Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. ¿Está bien? Durmiendo como... Como un bebé. Mmm, qué bien huele. ¿Qué es? Ah, esas manos. Es chorva de legume. Una receta local. Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no bebas. Tienes que dejar de preocuparte. Es que... Encontrarte en Luisiana. El embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar, todo muy rápido, ¿no? Bueno, al menos estamos juntos. Tú, yo, Rose. Ahora... Todo va ahí. ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo. Es que no entiendo por qué estás tan... ¿Qué? ¡Mía! ¡Al suelo! ¡Mía! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Chris! ¿Qué has hecho? Lo siento, Iza. ¡No! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Venga, muévete! Despejado. ¿Rose? ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor. Llevaoslo. ¡He dicho que no la toques! ¡Risan! ¡No! ¡No! ¡Encarga usted! Doctora Hola señor Winters Tengo los resultados de su hija Y me gustaría hablar de ellos ¿Qué tal les viene el jueves a las 4? De acuerdo Perfecto La pediatra Que quiere vernos Vamos Ten fe ¿Vale? Ya lo hemos hablado Lo sé Es lo único de lo que hablamos Lo repito Rose no es lo que me preocupa ¿Entonces qué pasa? Mira, todo saldrá bien Confía en mí ¿Qué te preocupa? Nosotros, Zizan Tú Y yo No eres capaz Mia, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame Joder Tengo que cogerlo Tíos Tíos Ya era hora ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Leffel? Y Rose ¿Con quién hablo? Desde que no eres privado No estoy en la posada ¿Va? Joder ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? No, no Tranquilo Tranquilo ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Nadie Hubo un accidente en la carretera ¿Qué pasa? No Oh, no ¿Dónde vienen? ¿Quién? ¿Quién sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? Dime que tienes un arma No, ¿para qué? Toma Toma ¿Qué hay ahí fuera? ¿Me escuchas? ¡Eh! ¡Mierda! ¿Qué coño? ¡Joder! Un cadáver Hay ¿Muchos más? Por Dios ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Mierda! 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 ¿Qué coño era esa cosa? ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Espera! En la vida y en la muerte... ...damos gloria. ¿Hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso. ¡Qué demonios! ¡Eh! ¿Me escucha? Eres tú... ...el padre de la niña. ¿Niña? ¡Espera! ¡Habla de Rose! ¡Está aquí! ¡Rose! 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 ¡Está en peligro! Desde que madre Miranda la trajo a la aldea... ...sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! ¡No! ¡Espera! ¡Y Rose! ¿Quién es madre Miranda? ¡Repica la campana! ¡Pronto volverán! ¡Cierra la puerta! ¡Por favor! ¿Qué haces aquí? ¡Quieto ahí! Por favor, no nos hagas nada. Vale. Tranquilos. No voy a haceros daño. Solo me alegra ver a gente normal. ¿Habéis visto a más supervivientes? No. Están en casa de Luisa. No responde y la puerta está cerrada. ¡Calla, niña! Es un forastero. Debemos salir de aquí. ¿Tu padre puede andar? ¡No! ¡Un monstruo le atacó! ¡Se está desangrando! ¡Debemos ir a casa de Luisa! ¡Silencio! Veré cómo entrar. Quedaos aquí. No hagáis ruido. No os mováis hasta que abra la puerta. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Ya era hora! ¡Ah! 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 No suele confiar en nadie. Lo siento. Estaremos a salvo. ¿Verdad? Mejor que ahí fuera seguro. ¿Eh? ¿Sabes qué está pasando aquí? ¡No tiene sentido! Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... ¡No hay nadie! ¡Ven! ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Tenemos que entrar! ¿Hola? ¿Hay alguien? A ti no te conocen. ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! ¡Deja de gritar! ¡Te oirán los monstruos! ¡Julian, cálmate! ¿Quién es? ¡Un amigo! ¡Atrás! ¡Padre! ¡Por Dios, Julian! ¡Déjanos entrar! ¡No! ¡Olerán la sangre! ¡Nos pondrás en peligro! ¡Mi padre se está muriendo! ¡No es mi problema! ¿Qué está pasando? ¡Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo! ¡Vamos! ¡Esta gente! ¡Son nuestros amigos! ¡Venga! ¡Entrad! ¡Venid! ¡Por aquí! ¡Tú no eres del pueblo! ¡Ah! ¡No! ¡Soy Ethan! ¡Julian, por favor! ¡Haz algo útil y vigila! ¡¿A qué esperas?! ¡Venid! ¡Es el mismo! Si Elena confía en ti… …yo también. ¡Entra Ethan! ¡Espera! Voy a ver al resto. ¡Entra! ¡Los demás esperan! ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? vas a hacer que nos maten. Calla, Antón. Ayudo a Leonardo y a Elena. No necesitábamos ayuda. Por favor, Ethan, siéntate. ¿Son los que quedan de todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! ¡Nadie! Un pobre, inválido, una estúpida, llorona de mierda ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera es carne picada. ¿Y mañana? Mañana estaremos muertos. Como su puto marido. ¡Déjate de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones. Borracho o no, todos sois bienvenidos y estáis a salvo. ¡Oh, la mierda! ¿Puede decirme alguien qué coño está pasando aquí? No lo sabemos. Éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos y no dejan de venir. Espera, Luisa. ¿Y? ¿Y tu marido le han... No. No. Sigue ahí fuera. En algún sitio. Fue a por ayuda. Sí, sí, eso. Eso es. Fue a buscar ayuda. Recemos. Por él. Por nosotros. Buena idea. Venid. Acercaos. Dioses, oíd nuestra voz. Juntos como hubo en realidad. Os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino. La luna de medianoche sobre alas negras se alza. Este es nuestro sacrificio y esperamos la luz del alma. En la vida y en la muerte damos gloria. Madre Miranda. Bien. El peya está listo. ¿Me ayudas, Helena, por favor? Esa oración la oí antes. es una anciana en el cementerio. La vieja bruja está más loca que un cencerro. Pero hay sabiduría en su devoción. Y espero que la proteja como a nosotros. ¿Qué coño estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¡Padre! ¡Helena, no! ¡Atrás! ¡No! ¡Déjame! 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 ¡Debemos irnos! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Déjame! ¡No! 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 Dios mío, lo siento, padre Ese ya no era tu padre Has hecho lo correcto Elena, Elena, no No puedes hacer nada ¡Padre! Todo se viene abajo No podías salvarlo Ya no era él Déjame No, nos vamos de aquí, juntos ¿Qué piensas hacer? Atrás, saldremos con esto ¡Ethan! 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 ¿Estás bien? Estoy bien Déjame salir ¡El fuego! ¡No hay tiempo! Tenemos que subir ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! Aguantará ¡Ahí, esa es la salida! Gracias a Dios ¿Y ahora qué? ¡La aldea está plagada de monstruos! ¡No podremos con ellos! ¡Son demasiados! Eh, no digas eso Te pondré a salvo Mientras busco a mi hija Creo que está en ese castillo No Allí no hay nada más que sangre y muerte Y no quiero esperar sola mientras ¿Padre? Elena, no Ya no es él Créeme ¡Elena! ¡Me está llamando! ¡Padre! ¡Espera, es peligroso! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Izan, ve! ¡Salva a tu hija! ¡Elena! ¡No, no, no! ¡Agárrate! ¡Ander! Es que no puedo salvar a nadie Es una pesadilla ¿Por qué está pasando todo otra vez? ¡Joder! 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 ¿Quién es? ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¿Quién era? ¡Qué ha sido eso! Vaya, vaya Pensaba que no quedaba nadie Debes de ser de los duros Ah ¿Quién eres tú? Oh No eres de aquí Mucho mejor Madre Miranda estará encantada Deja de quejarte Ya queda poco El mortal no es de utilidad para nadie Y a mis hijas les encanta jugar Con estos forasteros Es más, te aseguro que si entregas el mortal ¡Apártate, feo! Quiero ver Tú solo ¿Quieres...? ¡Callaos de una puta vez! ¿Dónde? Solo quieres joderlo en privado ¿Qué gano yo con eso? Dámelo Y montaré un espectáculo inolvidable Oh, serás vulgar ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado Sí, claro Y si un hombre pierde la verga en el castillo Bla, bla, bla He oído vuestros argumentos Algunos menos convincentes que otros Pero He tomado una decisión Heisenberg Su destino está en tus manos Madre Miranda Debo protestar Heisenberg no es más que un crío Y su devoción es cuestionable Dame el mortal a mí Y me aseguraré de prepararlo ¡Cierra el pico! ¡Y admite tu derrota! Búscate la comida en otro sitio ¡Silencio, niño! Los mayores están hablando Yo soy el niño Tú eres quien protesta la decisión de Miranda No sabrías lo que es la responsabilidad Ni aunque estuvieras soltadas, Martín ¡No, sigo creciendo! A ver si el ego te cabe en ese cabezón Mi opinión no importa ¡Silencio! Mi decisión está tomada Se acabó la discusión Recordad de dónde venís Gracias, Mara ¡Lycans y caballeros! Gracias por estar ¡Que empiecen los juegos! Veamos de qué estás hecho Ethan Winterson ¡Prepárate! ¡No es rueda! ¡Gracias por suave! ¡Prepárate! ¡Tres! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Otro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Aún con vida! ¡Impresionante! ¡La mierda! ¡Le he estado esperando, señor Winters! ¿Cómo sabes mi nombre? Todo aquel con dos orejas ha oído acerca de usted. Un héroe en busca de su hija. Diría que el castillo parece sospechoso. Sí, y tú también. Solo soy un humilde mercader. ¿Aquí? Disculpe, mis modales. Soy el duque. Hagamos negocios. Armas, munición, medicinas... Lo que necesite a su disposición. ¿Buscas a Rose? ¡Sangre de hombre! ¡Sangre de hombre! Madre, te traigo a una presa fresca. Sois tan amables, hijas mías. Veamos al caballero. Vaya, vaya, Ethan Winters. Te has librado del jueguecito de mi hermano, ¿eh? Veamos qué tienes de especial. Sí, madre. Sí, madre. Se está poniendo agrio. Pues devoremos su carne rápido, madre. Pero fui yo quien lo atrapó. No, no, hijas. Antes debo informar a madre Miranda. Pero después, bueno... Habrá más que de sobra para todas. ¡Colgadlo! Eh... ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Soltadme! Ah, cuidado con lo que deseas. Y Ethan Winters. ¡Solgadme! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ha encontrado ya a su hija? No. Si estuviera aquí, la dama del castillo tendría a la pequeña Rose en sus aposentos. ¿No cree, Dimitrescu? La misma. ¿Por qué no echa un vistazo? No. A lo mejor tiene suerte. Y hablando de mirar, ¿quiere comprar algo? ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde has ricumido? ¡Tus balos no pueden dañarme! ¡Estúpido mortal! Madre Miranda. ¡Suscríbete al canal! Siento informarte de que Ethan Winters ha... ...escapado del imbécil de Heisenberg. Porque está en mi castillo. Y he resultado ser demasiado para mis hijas. Cuando lo encuentre... No. Madre Miranda. Sí, claro. Comprendo la importancia de la ceremonia. No te fallaré. ¡Al infierno con la ceremonia! ¡Ese hombre pagará por lo que ha hecho. ¡Oh, mierda! Ahí estás. Todo esto por una niña que ni siquiera está aquí. ¿Qué estás diciendo? ¡Maldito egoísta desgraciado! ¡Vienes a mi casa! ¡Topeteas con tus sucias manos! ¡A mis hijas! Y ahora encima intentas... ¡Rombarme! ¿Cómo te atreves? ¡Descansa mientras puedas! Porque te encontraré... ¡Y te mataré! ¡Mierda! ¿Creías que te dejaría escapar? ¡Te contaré a pedazos! Antes de que vayas a ver a esa niña. ¡Correr no te servirá de nada! ¡Joder con el castillo! ¡Es un placer ver que está bien! ¿Qué tal va todo? Mi rastro de Rose. Siento... Mucho oír eso, la verdad. Bueno, podrá seguir su rastro una vez salga de este castillo. ¿Tiene todo lo que necesita para el viaje? Nada. ¿Estás arruinado todo? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, Dios! ¡Ah! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¡Ah! Carne y huesos, te devoraré entero. ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Necesito su gente! ¡Malditos seos Winters! ¡Que es Winters! ¡No volverás a ver el rostro! ¡Suponte a ti! ¡Desgracias! ¡Malditos! ¡Por fin me largo de aquí! La luna de medianoche sobre alas negras se alza y esperamos la luz del alba. En la vida y en la muerte damos gloria a Madre Miranda. ¿Eh? ¿Me recuerda? Casi muero en ese castillo. Dígame, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? Pregunta para los sabios. Ya me ha entendido. Aún no he encontrado a Rose. ¿Dónde la tiene Madre Miranda? ¡Ja, ja, 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 Solo es un acertijo si no sabes la respuesta. Un momento. Esto me suena. ¡Eh! ¡Espere! Ahí está. Presentía que pasaría por aquí. Todo ha sido inútil. ¿Seguro? Yo diría que ha encontrado algo de valor. No sé si lo tiene, pero... Vaya, pero si tiene a su hija en sus propias manos. ¿Qué dices? Mírelo con detenimiento. Parece que ese frasco contiene su cabeza. No. Rose está... ¡Ni una palabra más! Es... es imposible. ¡No puede ser! La esencia de su hija aún está intacta. Su poder es realmente único. ¿Quién... ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla, ¿sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¡Estás loco! Hay una casa con una chimenea roja en el lado oeste de la aldea. Vaya a ver al hombre que vive allí. Después podremos seguir hablando. Ve al grano y déjate ya de rodeos. No tiene por qué confiar en mí. Pero... ¿Tiene una idea mejor? Usted decide. El cliente siempre tiene la razón. Después de todo. Si me estás mintiendo, te arrepentirás. Puto payaso. ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? He tenido suerte. Dime cómo arreglar esto como prometiste. Tranquilo. Primero debe usar esa llave para conseguir el resto de frascos de Rose. ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total. Ya tiene uno. Y los otros jerarcas tienen el resto. ¿Jerarcas? Madre Miranda. Es la despiadada líder de esta aldea. Le sirven cuatro jerarcas. A la primera ya la conoce, Lady Dimitrescu. La segunda vive en un valle de niebla. La ventriloquía, Dona Beneviento. Ninguno de sus visitantes ha conseguido volver de su vieja hacienda. El tercero es Moro, un ser deforme que habita en la presa más allá de los molinos. Se dice que no es el único monstruo que mora en esas aguas. El cuarto y el más peligroso es Heisenberg. Opera en una fábrica en las afueras de la aldea. ¿En qué trabaja? ¿En qué trabaja? ¿En qué trabaja? Digamos que hay partes de la imaginación humana que es mejor ignorar. Si realmente desea salvar a su hija, deberá reunir los cuatro frascos. Le haré un favor personal. He marcado sus guaridas en el mapa. Aún quedan tesoros en esta aldea. Me consta que todos le serán de gran utilidad. ¿Por qué haces esto? Está todo incluido en nuestro servicio de primera. Por favor, vuelva pronto. Ethan, ven. Tengo algo que decirte. Mía. Rose es diferente. Ethan, tienes que arreglarla. Todos me dejan. Incluso Rose. No quiero estar sosa. ¿Qué está pasando? Te he estado esperando tanto tiempo. Seré mucho mejor hija que Rose. Por favor, quédate conmigo. No, para siempre. ¿Qué? Espera, y mi arma. Por favor, Ethan, escúchame. No quería ocultártelo. ¿Mía? No quería volver a perderte. No quería destruir la familia. Mía, ¿de qué estás hablando? Los quiero. Tanto a los dos. Que tuve... Tuve que hacerlo. No te vayas. No te vayas. No quería. No quería volver a ver. No hubiera... ¡Unta, Alejandro! ¿A Raúl, también le tratas así? ¡Jamás conseguirás salir de aquí! ¡Maldito idiota! ¿Pero qué crees? ¿Qué estás haciendo? ¿Se acabó? ¡Mía! Lo solucionaré todo. ¿Qué? Vale. Tengo que salir de aquí. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Maldito! Ah! ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los demás se reirán de mí, pero si me esfuerzo más que ellos... ¿De mí qué me importa? Espera, solo un poco más, por favor. ¿De qué te ríes? ¡Eres estúpido! Hablas demasiado. Se acabó. Ahora estás encerrado. ¿De qué estás? ¡Este es mi territorio! ¡Y no dejaré que te vayas! ¿Qué demonios? ¿Un centro de investigación? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Suéltame! ¡Quinto de una vez! ¿Izan? Me sorprende que hayas llegado hasta aquí. Sería una pena que te pasara algo ahora. Claro, ¿por qué no? Mataste a mía. Mátame y acaba el trabajo. Capitán, recibo señales de movimiento. Debemos irnos. ¿Qué señales? ¿De qué hablas? Nada bueno. Creo que nos hemos descuidado. Y Miranda lo sabe. ¿Eh? ¿Eh? ¿Has dicho Miranda? ¿Qué tienes tú que ver? Olvídalo, ¿Izan? Esto no te concierne. ¿Y el análisis de la muestra? Hay relación con el hongo. ¡No te metas en mis asuntos! ¡Tus asuntos! ¡Cuidado! ¡Mierda, ¡pa' atrás! ¡La salida está bajo el agua! ¡Se acabó! No tengo tiempo para esto. Demasiado tarde. ¡Miranda está preparando la ceremonia! ¿Miranda te envió para detenerme? ¡Qué patético! ¡No seas cruel! ¡No es justo! Yo debería ir con ella, no tú. ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu problema? ¡No puedo soportarlo mal! ¡Oh, Dios! ¡Oh, madre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito sea! ¡Ayúdame! ¡Madre! ¡Bien! ¡Madre! Eres mejor de lo que pensaba. ¿Quién eres? ¡No, vamos! Ya nos conocemos, aunque no es que eso importe. Eres el último imbécil en mi camino, ¿verdad? Tienes agallas, lo admito, Ethan. ¿Pero qué vas a hacer cuando tengas los cuatro frascos? ¿Qué quieres decir? Yo podría ayudarte. ¿Ahora estás de mi parte? No te pases. Te mataría si no me sirvieras. Hay un fuerte, no muy lejos, de la aldea. Ve allí y coge mi frasco. Haz eso y pasarás. Primero, dirígete al cementerio. ¿Qué? Eres un valiente, Ethan. Bien hecho. No te escondas, cabrón. No vas a salir de esta. ¡Contento, genio! Solo un poco más y habremos terminado. Te echaré una mano. Pero a cambio. ¿Qué es lo que quieres? Primero ven a verme. Pon los frascos en el altar. Y pronto averiguarás el resto. Nos vemos. ¿Ethan? ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¿Mierda? La verdad duele, ¿eh? Esta me la sé. ¿Pretendes? Matarme como a los demás. Para así salvar a Rose, ¿verdad? Voy a curar a mi hija. Mira. Creo que te equivocas. Me explico. ¡Me he dicho silencio! Perdona. Siéntate. Mira, Ethan. Te están mareando. ¿De qué hablas? Esto no es un juego. ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? La zorra chupasangre. La muñeca psicópata. Y el puto besugo. No lo entiendes. Son pruebas. Para ver si eres digno de unirte a la familia de Miranda. No quiero estar en la familia de Miranda. Y yo tampoco, pero aquí estamos. Y ahora es mi turno, ¿no? Me matas y a por el siguiente. ¡Pues te jodes! No me importan tus problemas personales. Solo me importa a mi hija. Y a mí también. ¿Sabes el poder que alberga esa niña? Incluso Miranda la teme. ¡Por última vez! ¡O te jodo, por Dios! Tú y yo, Ethan. Juntos salvaremos a Rose. ¡Y con ella convertiremos a Miranda en papilla! Mi hija no es un arma. ¡Jódete! Piénsalo bien. No te imaginas lo que hay ahí. Sorpréndeme. Tu funeral. ¡Mierda! ¡Mierda! Esto es de locos. Tengo que subir. ¿Pero qué? ¿Pero qué? No está mal. ¡No está mal, Winters! ¡Eres tenaz! Pero tengo una rebelión que liderar. Así que apártate. ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Ese cabrón! ¡Dame eso! ¡Te dije que no te metieras, Ethan! ¡Me estorbas! ¿Y a ti qué te importa, Chris? ¡Mataste a mi mujer, hijo de puta! ¿Crees que la mataría? No era ella. Era Miranda. ¿Cómo? Es un arma biológica. Cambió de aspecto y se hizo pasar por mía. Sobrevivió a los disparos, así que tengo que terminar el trabajo. ¡Mientes! ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque sabía que vendrías a incordiar. Ya es duro operar a un sincivil este por medio. ¿Por qué nosotros, Chris? ¿Qué coño está pasando? Muy bien, Ethan. Vale. Te debo una explicación. Dame esa llave. En pocas palabras, Miranda está loca. Y la aldea, y todos sus monstruos, son su creación. Una especie de experimento con el hongo. El hongo, como en Luisiana. ¡Maldita sea! Creí que podría salvar a mi familia. ¡No puedo salir de aquí! ¡No puedo hacer nada! Eso no es cierto. Mira esto. Mis hombres me lo acaban de enviar. Miranda. Mira bien. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Tranquilo. Mis hombres controlan la situación. ¡Tiene a mi hija! No lo entiendes. No tienes ninguna oportunidad contra Miranda. Voy a terminar de colocar explosivos aquí. Ve al ascensor. Nos veremos arriba. Y te prometo que salvaremos a tu hija. Juntos. Puedes estar seguro. Y cuando encuentre a Miranda, voy a matarla. Bien, Ethan. Móntate y... hazme un favor. No hagas mucho ruido. Con que metal y polímero, ¿eh? Vas a probar tu propia medicina. Ya voy, Rose. ¡Dios, Ethan Whitehead! Deberías haber aceptado mi oferta. ¡Pero solos en la otra vida! ¡Pero solos en la otra vida! ¡No va... ¡Gracias! ¡Mス 44. Ethan, he oído explosiones ¿Qué ha pasado? Acabé con Heisenberg Voy a encontrar a Miranda Y a salvar a Rose No sin mí, es muy peligroso Espera y me oyes ¿Izan? Rose ¡Izan! ¡Izan, contesta! ¿Mía? Nuestra hija ¿Está en especial, verde? Ella lo es todo para mí ¿Y para mí? Sin Heisenberg Has perdido tu rastro ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé Pero salvaré a Rose Tú siempre igual ¿Verdad? Incluso cuando suplante a mí en tu casa Pobre Ethan ¿Quién eres? ¡Izan! ¡Miranda! ¡Basta! ¿Recuerdas a Evelyn y su poder sobre el hongo? Rose es su sucesora No Rose es su encarnación auténtica y final Crecerá y será capaz de controlar a las casas Y lo hará conmigo ¡Jódete, puta chiflada! Cálmate Rose se salvará La Megamiceta nos cataloga a todos Sin embargo Ella renacerá como mi hija Es mi hija, no tuya ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¿Cuál es el origen de Rose? ¿Acaso se debe a sus padres? Porque tú eres todo un caso muy especial Pero he aprendido mucho de ti Así que ya no me sirves de nada ¡Miranda! ¡Cobarde! ¡Sali, enfréntate a mí! Tranquilo, Rose Tu muerte será rápida Formarás parte de la Megamiceta Guardaré tus muestras de sangre para más tarde Una vez amanezca La ceremonia se completará Y yo me convertiré en su verdadera madre Unidas eternamente en sangre He esperado tanto tiempo Pero el sueño se ha hecho realidad Anfitrión o no Me muero por ver de nuevo a mi verdadera hija Capitán, he confirmado la muerte de Ethan Winters No conseguí recuperar el cuerpo Pero he grabado pruebas Conéctate Y te explicaré la situación Mi equipo y yo nos descuidamos Ayer Creímos haber eliminado a Miranda Pero no lo hicimos ¿Quién iba a pensar que podía simular su muerte? Miranda podía haber infectado a Ethan Así que me los llevé a él Y a Rose a la fuerza Pero el vehículo En el que iban fue atacado Cuando llegué allí Ethan y Rose no estaban La última vez Que pude contactar con Ethan Oí la voz de Miranda Lo ha matado Y va a pagar por lo que ha hecho ¿Cuándo acabará esto? ¿Cómo dices? ¿La misión? Todo Tres años intentando acabar con esto Tres largos años Será nuestra capitán Escuadrón listo La BSA ya ha llegado Me han tardado mucho ¿Ajustes? No No cambia nada Exterminar a Miranda Rescatar a Rose Esa es la misión No podemos fracasar A divertirse, gente Como en los viejos tiempos En marcha A la orden K-9 Quiero saber ¿Qué hace aquí la BSA? Averigua algo Recibido Enseguida E-Alpha Mira esto BSA Han ido demasiado lejos Dos La cosa pinta bastante mal ¿Cómo planeas llegar a este lo crítico? Primero hay que acabar con esa cosa Cuando quieras, jefe Vamos Alfa Escuadrón He localizado la Megami Z Por fin podemos acabar con este desastre Y ya era hora Explosivo N2 listo Suficiente como para volar toda la aldea Pues salgamos de aquí y volvemos esto No antes de acabar con Miranda No asumiré más riesgos Voy a entrar Recibido En espera Arriba las manos Tan veráis Aquí Alfa ¿Dónde está Miranda ahora? Aún en la ceremonia No sé qué hace Pero no se mueve Joder Eres tú Mia Me alegro de que estés bien ¿Pero qué haces tú aquí? Me capturó Experimentó conmigo Esperas dicho Mia ¿Y Mia Winters? La misma ¿Cuál es la situación? Pues de guerra casi Pero está controlado No os distraigáis Voy al lugar de la ceremonia Centraos en la misión Espera No puedes dejarme aquí Lo prometiste Joder Dijiste que nos protegerías Hicimos todo lo que nos pediste El mudarnos aquí Todo Y no me importó Solo quería estar con ellos Así que dime ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Y Zan ya No está No pude salvarle Pero puedo salvar a Rose Vamos Aquí no estamos a salvo ¿Cómo que ya no está? Está muerto Lo siento Mia Pero hay que irse Tenemos que destruir esta aldea No Te equivocas Intenté mantener el secreto Pero No entiendes lo especial que es ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien ahí? ¡Qué frío! ¿Cómo he llegado aquí? Dios ¡Qué frío! ¡Mierda! ¡Mi cuerpo! ¡Qué tonto eres! ¿Revelyn? ¿Qué haces aquí? Estás muerto 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 Pero yo Miranda Ella No Tengo que salvar a Rose No No fue Miranda Tú ya estabas muerto ¿De qué hablas? ¡Puedo! ¿Ves? Miranda no te mató ¿No te pareció nunca algo extraño? A pesar de todas esas heridas Recuerda Hace tres años La hacienda de los 20 Fuiste asesinado Por Jack Te mató allí Hace tres años Eso es imposible No puede ser No deberías ser capaz de caminar Sal ya de mi cabeza No Deberías Poder Caminar ¡Jódete! ¿Qué soy? ¿Qué soy? Yo Hice todo eso Rose Mía Yo ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo No es más que el hongo No volverás a ver a tu familia ¿Familia? ¿Familia? No Rose Tengo que Salvar A mi hija Ya estás muerto ¿Ya estás muerto? ¡Ya estás muerto! ¡Muerto! ¡Muerto! No ¿A qué? ¡Salfaré a Rose! ¡Salfaré a Rose! Por fin despierto ¿Dónde estoy? Mi carruaje, Ethan Tenía una pesadilla Su batalla contra Heisenberg fue un espectáculo Pero ver a Miranda en carne y hueso Cuanto estado inconsciente Pronto amanecerá Duque, hazme un favor Llévame hasta Miranda Lo suponía, así que ya estamos en camino Llegaremos pronto Gracias Pero Ethan, ¿estás seguro de esto? Su cuerpo, bueno Se calla a pedazos Sí ¿Qué idiotez de pregunta? Hablando de idioteces ¿Quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta Hemos llegado Te debo una Señor Winters Me temo que no podrá volver en algún tiempo ¿Está listo? Sí Tengo que estarlo Mi hermosa hija Mi hermosa hija Ven a mí Eres tú Eres tú Me he echado tanto de menos Mi hermosa hija Mi poder me abandona ¡Roos! ¡Miranda! Interesante Tu cuerpo es ciertamente especial Dame a Rose ¡Ahora! Ya verás Una vez que te mate todo ¡Izan! ¡Vuélgala! Me he pasado la vida Creando este momento ¿Pretendes armatármelo? Ella Me pertenece ¡Mis deseos se cumplirán! ¡No! ¡No es mío! ¡Qué cojones! ¡Mis deseos se cumplirán! 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 ¡Suscríbete al canal! Tranquila. ¡Izan! ¡Izan! Vamos, Izan. ¡Venga, Izan, despierta! No. ¿Qué es? Izan. Lo hiciste. Se acabó. Nos matamos el uno al otro. Izan. Debemos irnos. Camina, Ethan Hay una bomba en esa cosa Que volará toda la aldea Mírame Cuando apriete esto, debemos estar lejos Joder Mia te está esperando Está viva, ¿me oyes? ¡Viva! Mia Lo siento mucho Te quiero Cuídate, Rose Podrás decírselo Vamos, estamos cerca Cuida de ella Que sea fuerte Maldita sea Adiós, Rosemary Maldita sea Maldita sea ¡Rose! ¡Rose! ¡Ve! ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No podemos! ¡No sin mi marido! Mia, siéntate y agárrate. ¡No hasta que me digas dónde está Ethan! ¡Jamás nos abandonaría! ¡Dime! ¿Qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras. ¡No! ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Qué es lo que has hecho? ¡Para un muerto! ¡No! ¡No! Lo intenté. ¡No! 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 No! No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!